¡Galoni, René, González, Rezares! ¡Los motivos a este se activa! ¡Dios club social y deportivos a la fin Mario Campos! ¡Porque todos están cerrados! ¡Los motivos a respeto a este noche! ¡Porque nuestro evento y por este encuentro de Río Pés! ¡Dice que hay! ¡Ahhh! ¡Renéjame a la gira! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!